En vista de lo que ocurre entre Venezuela y Colombia, Omar Morillo, presentador del programa Vida Dura, está promoviendo una campaña de recaudación de fondos para ayudar a los venezolanos refugiados. Es por eso que hoy lo invitamos a nuestro programa para que nos comente y explique más de qué se trata. Omar, bienvenido a Mundo Cristiano. Muchísimas gracias Horacio. Muchas gracias por la oportunidad de poder expresar a través de su programa las intenciones personales y también del programa que tenga la oportunidad de producir Vida Dura. Omar, ¿cuáles son las principales necesidades que están enfrentando los refugiados venezolanos en Colombia? Bueno, las necesidades son variadas, pero las de primer orden podemos decir es que necesitan un lugar donde vivir. Esta iniciativa, este esfuerzo que estoy liderando, surgió por el hecho de que había unos venezolanos en Barranquilla, en una terminal de autobuses, durmiendo en colchones o colchonetas en el piso. Algunas madres jóvenes con niños de meses, algunos de tres, de cuatro, de cinco años. Y definitivamente me partió el alma, el corazón de ver a mis compatriotas y a estos pequeñuelos, estos pequeños en las calles durmiendo. Definitivamente la necesidad número uno es de abrigo, de comida y de un techo donde ellos puedan refugiarse. Pero las necesidades son variadas. Así es, lamentablemente es así. Omar, en vista de estas necesidades, ustedes están realizando una campaña. Bueno, mira, se trata de recoger fondos donativos para poder, a través de organizaciones cristianas en Colombia, en Ecuador y en el Perú, trabajar coordinadamente con estas organizaciones cristianas, que son organizaciones sin fines de lucro. Nada más para darte un ejemplo, en Ecuador ya hemos hecho contacto con la Sociedad Bíblica del Ecuador, allí con Pablo del Salto, que es el director de Sociedades Bíblicas para el Ecuador. Entonces estamos entrando en una sociedad con este tipo de organizaciones, repito, en Colombia, en Ecuador y en Perú, para enviar fondos que recojamos y poder comprar artículos de primera necesidad y distribuirlos. Nosotros estamos en Ecuador, por ejemplo, se han establecido lo que se llaman refugios, donde se encuentran un par de centenares de venezolanos en cada refugio, mujeres solteras, mujeres con niños, ancianos, jóvenes. Bueno, y queremos visitarles para proveerles artículos de primera necesidad, como por ejemplo un jabón, un shampoo, un cepillo dental, una crema dental, algo de comida. Y por supuesto, como somos también cristianos, estamos pensando darle algo de literatura. Tenemos nuevos testamentos y Biblias también ya destinadas para ser distribuidas a esta gente. ¿Cómo pueden ayudar las personas que en este momento están viéndonos? Mira, la forma que nosotros estamos utilizando es pidiéndole a las personas que entren a la página oficial de Vida Dura de nuestro programa, que es www.vidaduratv.com Y ahí en la página, en lo que se llama el homepage, en la página primera, van a ver un renglón que dice Donar. Hacer un clic allí en Donar y entonces van a entrar directamente allí en una página donde pueden, dando sus datos y dando la información requerida, muy sencillo, no toma más de tres minutos, cuatro minutos llenar esa información. Entonces hacer un donativo de una sola vez, ¿verdad? Por la cantidad que ellos quieran, ninguna cantidad es pequeña. Pueden dar hasta cinco dólares si quieren o como ellos sientan. Y de esa forma estamos recogiendo estos donativos usando esta página que tenemos en la Internet. Pero también, por ejemplo, en países como Costa Rica, estamos proveyendo un número de teléfono al cual las personas pueden llamar y allí serán dirigidos en la forma como ellos van a hacer su donativo. En Costa Rica estamos proveyendo el número 506-2257-2255. Nuevamente en Costa Rica, 506-2257-2255. Y en México también tenemos, estamos proveyendo un número para las personas que vivan en México y quieran hacer un donativo en México y quieran hacer un donativo. En México el número es 553-149-4900. Voy a repetir. Esto es por WhatsApp. Esto es por WhatsApp. El de México. El de Costa Rica es un número regular. 553-149-4900. Para el resto de los países en Latinoamérica, porque sabemos que el mundo cristiano es visto en muchos países en Latinoamérica. Para el resto de los países como Argentina, Chile, Perú, etcétera, estamos invitando a la gente a visitar la página oficial de Vida Dura. www.vidaduratv.com Luego ir a donar y allí en la página de donaciones, dando sus datos, esto toma cinco minutos a máximo, pueden hacer un donativo. Repito, ninguna donación es pequeña. Los venezolanos lo agradeceremos eternamente. Muchísimas gracias, Omar, por acompañarnos. Yo, gracias a ustedes, Horacio.